Hola, ¿qué tal? Bienvenido al programa Consejos de Su Palabra en Nuestro Vivir. Mi nombre es Maribel Yanivar y te invito a que juntos saquemos provecho a los tantos consejos que tiene la Biblia para Nuestro Vivir. El consejo de hoy, ¿cuál será? ¡Vamos a descubrirlo! Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Tres cosas de crucial importancia para Dios en el hombre. El corazón, el alma y la mente. Con estas tres, según este verso, debemos amar a Dios por sobre todas las cosas. Pero hoy hablaremos de la mente. ¿Por qué hace Dios hincapié en la importancia de la mente en nuestra adoración a Dios? ¿Por qué será que la mente tiene un papel protagónico en nuestras vidas? ¿Y por qué se cree que al cambiar nuestra mente, podemos también cambiar nuestras vidas? 60.000 pensamientos pasan por la mente del hombre durante las 24 horas del día. Así de activa se mantiene nuestra mente, sin que nos demos cuenta. Se cree que el 80% de todos estos pensamientos son negativos. Qué triste realidad, qué triste realidad, que la mayoría de nuestros pensamientos sean pesimistas. Y se cree que el 95% de nuestros pensamientos son repetitivos, que pensamos lo mismo una y otra vez. Imaginemos pensar lo negativo insistentemente. ¿Cuánto daño nos hacemos con un solo pensamiento negativo, sabiendo que aquel pensamiento no se queda allí? Sino que aquel pensamiento se repetirá una y otra vez. ¡Cuánta negatividad! Y es por esta misma repetición que el hombre se llega a creer lo que piensa. Haciendo un mundo en su cabeza basado en estos pensamientos, que le vienen una y otra vez. Creando para sí mismo una verdad, basada en una negatividad, que empezó con un solo pensamiento. Pero hay dos noticias, una buena y una mala. ¿Cuál les doy primero? La buena. La buena es que el 95% de las cosas que pensamos y nos imaginamos temiendo lo peor, no llegan a materializarse. No llegan a suceder. Así que casi todo lo que pensamos temiendo lo peor, no llegamos a haberlo realizado en nuestras vidas. Qué bueno que la mayoría de veces es solo nuestra imaginación. Pero aquí les va la mala noticia. Aunque no lleguemos a haber realizado aquel mal pensamiento de que nos caeríamos en un hoyo, perdemos nuestro preciado tiempo imaginando lo malo y dejamos de disfrutar y saborear lo bueno de nuestra realidad. Nos encontramos en un lugar seguro, cuidados por Dios, pero tememos que caeremos en un hoyo y que no viviremos para contarlo. Pero luego nos damos cuenta de que sí vivimos, para contarlo y para sufrir aquel insistente pensamiento negativo. Menudo tenemos pensamientos de un futuro que nunca llega a ser. Y lo triste es que estos pensamientos negativos afectan nuestra realidad. Lo triste es que estos pensamientos negativos afectan nuestra realidad. Creamos una historia ficticia que invade nuestra mente. Qué triste cuando estos pensamientos negativos se hallan en aquellos que son llamados a tener fe y a obrar con fe. Y es que sin esta fe no podremos agradar a Dios. Y qué triste cuando la falta de fe se halla en aquellos que profesan tenerla. Qué triste cuando esos pensamientos negativos están en el pueblo de Dios. Que entendiéramos bien lo que dijo un sabio en una ocasión de que somos lo que pensamos. Que entendiéramos bien lo importante que son los pensamientos para todo hombre. Y más para el hombre que busca agradar a Dios y amarle con toda su mente por sobre todas las cosas. ¿Por qué querría Dios que el hombre en su amor por él lo amara con toda su mente? ¿Por qué el empeño de Dios en la mente del hombre? Los pensamientos tienen que ver tanto con nuestro proceder y nuestro diario vivir. Que el mismo Dios relacionó los pensamientos con los caminos diciendo las siguientes palabras. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Aquí Dios no solo da a entender que los pensamientos del hombre son inferiores a los de Dios. Sino que también los caminos del hombre van de la mano con sus pensamientos. Según nuestros pensamientos así también actuamos. Todo lo que hacemos primero lo pensamos. Vuelvo y digo, somos lo que pensamos. Los pensamientos hacen de nosotros lo que somos. Es tanto así que la palabra de Dios dice que cuál es su pensamiento en su corazón. Tal es él. La mente tiene una capacidad de gran magnitud en la vida del hombre. La mente puede paralizarnos al igual que puede impulsarnos. El hombre que piensa que no puede, que no es capaz, que no tiene fe de que puede lograrlo. Nunca podrá lograrlo porque prepara su mente con pensamientos negativos que le impedirán llegar a su meta. Los pensamientos pesimistas no son más que falta de fe. Y con una mente falta de fe no podremos agradar a Dios. Pero aparte del pensamiento pesimista que nos paraliza y que no nos deja avanzar, hay pensamientos aún más peligrosos que para nuestra vida espiritual son un peligro inminente. Es imprescindible que Dios gobierne no solo en el cuerpo y en la vida del hombre, sino también en su mente. La palabra nos manda a procurar los buenos pensamientos, a guardarnos de aquellos pensamientos que se salen de los alineamientos de Dios. En todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Si nuestros pensamientos no están alineados a Dios, el alma terminará pecando y llevándonos por el camino incorrecto. Vuelvo y digo, los pensamientos están relacionados con los caminos del hombre. El caminar del hombre no es más que un reflejo de lo que en un momento pensó. Como dijo un filósofo, primero pienso, luego existo. Y es que antes de toda acción y toda decisión, tenemos primero que pensar. En nuestro diario vivir nos enfrentamos a diferentes decisiones que tomar. Desde decisiones pequeñas a otras más grandes que traen mayores consecuencias. El alma del hombre es la que decide, es la que actúa. Es tan cierto esto que Dios responsabiliza al alma por cualquier pecado que cometamos. Diciendo a Dios en su palabra. He aquí las almas son mías, como el alma del padre, así el alma del hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. El alma es la que será condenada por el pecado y no el cuerpo que cometió el pecado. Del cuerpo lo que Dios dice es que polvo eres y al polvo volverás. ¿Qué hace la mente? La mente habla al alma a través de los pensamientos. Y el alma actúa materializando aquellos pensamientos. La verdad es que Dios no nos ha llamado a que actuemos impulsivamente. Sin templanza, sin dominio propio o mejor dicho, sin pensar. Dios nos ha llamado a que pensemos sobre nuestros caminos. A que analicemos nuestras sendas y meditemos sobre nuestros pasos. Y es necesario que el pensamiento del hombre de Dios esté alineado a la palabra de Dios. No solo para actuar conforme a ella, sino también para vivir una vida plena sin temores, sin afanes y preocupaciones. Creyendo a las promesas que están allí escritas y manteniéndonos lejos de aquellos pensamientos pesimistas. Teniendo la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y la confianza de que venceremos aunque en el mundo hayan aflicciones. Teniendo confianza en su palabra, llevando la ligera carga y el yugo fácil. El mandato de amar a Dios con toda nuestra mente no podremos cumplirlo si no sometemos nuestra mente a la palabra de Dios. Si no desarrollamos una confianza en aquella misma palabra. La mente tiene el poder de cambiar nuestras decisiones, nuestros procederes y los resultados de todo lo que hacemos. Con un cambio a la mente y que ese cambio esté centrado, esté lleno de la palabra de Dios. Cambiamos nuestras vidas rotundamente. Habrá cambio en nuestras vidas cuando no apartemos nuestros pensamientos de la palabra de Dios. Así dijo Jehová, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Sino que de día y de noche meditarás en él, pensarás en él. Para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El consejo de hoy, la palabra de Dios puede cambiar tu vida cambiando tu mente. Para recibir más palabra de Dios, suscríbete al canal. Si está pa'l rato con tu corazón, déjalo saber en los comentarios o simplemente dale a me gusta. Pero no dejes de compartir esta palabra para alcanzar otras vidas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!